venga amigos vamos allá estamos en el barco clíper de atracciones roqueiza los chicos poquito a poquito se va moviendo el caserrito esto ya se empieza a mover y a subir cada vez más ya empieza a moverse ya empieza a moverse chicos ya sube ya sube ya sube woohoo 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 ¡Qué marco! ¡Están parqueando! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Woo! ¡Sieva, sieva! ¡Woo! 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 ¡Que nos tocamos con el flip-line! ¡Mira, mira! ¡Woo! ¡Es que no vamos a llevar a un día! ¡Woo! 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 ¡Es increíble el clipper! ¡Woo! 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 ¡Woo!